buena gente hoy vamos a explicar cómo seleccionar un ejército para jugar aquí software vale para empezar tenéis que ponerlo de acuerdo con vuestro contrincante a ver cuántos puntos queréis jugar la partida por ejemplo dos mil puntos por ejemplo cada uno de vosotros tendrá que elegir un ejército por ejemplo el post y yo que sé tu contrincante por iría el reino de los hombres ordenado el caos que quisiese cada uno tiene que hacer su lista con su con su ejército vale a dos mil puntos y como mucho la lista tiene que tener dos mil puntos o sea no podemos tener ni un punto más de lo que hemos acordado con nuestro contrincante vale cada ejército tiene sus propias unidades como podemos ver aquí en el caso de los elfos que podemos elegir para poner en nuestro ejército en nuestra lista de ejércitos vale como vemos también la unidad es variará según el número de en el número de puntos según lo que le pongamos una tropa de 30 puntos el regimiento de este tipo de unidad varios de 35 en fin que elegamos lo que elijamos tenemos que ir sumando lo vale para hasta llegar con como hemos dicho hasta el tope de que hemos acordado con nuestro contrincante sin pasarnos ni un punto más vale para evitar posibles combinaciones que se puedan dar por ejemplo lo que evitar que se pudiese escoger 10 10 héroes 10 magos 10 monstruos y cosas sin ninguna tropa más sin ninguna unidad más pequeñita ni nada entonces ese juego sería absurdo bueno no tendría sentido jugar simplemente así sabe contra un tío que te venga con esqueletos por ejemplo que tú vienes con 50 monstruos pues no sabes yo no tiene mucho sentido vale entonces para evitar eso hay una hay un sistema de para desde seleccionar tropas vale para seleccionar unidades podemos tener tantos regimientos u hordas como queramos vale ya veremos cómo existirán los regimientos que sea un regimiento y esto sería para tener un distrito esto sería una obra vale tengamos en cuenta que podemos tener tantas hordas como regimientos queramos tener en nuestra lista siempre corte siempre que nos superemos el límite de puntos que ya hemos dicho por cada regimiento podemos tener dos tropas vale podemos tener dos tropas por regimiento por ejemplo esta tropa y esta otra seriana podríamos tenerla por 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 el regimiento este en cambio por horda podemos tener hasta cuatro tropas vale podríamos tener esta horda o una legión porque se rige por la misma regla podríamos tener hasta cuatro tropas por cada horda que estuviésemos en el ejército en la lista entonces te puede tener una de estas tres opciones una es una de ellas por cada regimiento que tengamos un monstruo o un o un personaje o una máquina de guerra ya os que digo y no y vale que vamos a ir o podemos ir una de estas tres opciones por cada regimiento que tengamos en cambio con el caso de las hordas pues sí que te podemos tener las tres opciones por cada horda o legión que tengamos podemos tener un monstruo un una máquina de guerra y un personaje especial un personaje es simplemente podemos dar cuenta que el hijo y sé que podéis elegir las tres opciones meter a las tres opciones en vuestro ejército vale voy a repasarlo igualmente un repaso último un regimiento por cada movimiento puedes tener dos tropas una tropa otra tropa y puedes elegir entre estas tres opciones máquina de guerra máquina de guerra monstruo o personaje vale puede ser aquí entre esas tres opciones porque por cada regimiento que tengas podrás añadir máquina de guerra estos son opciones por cada regimiento y tiene todo regimiento por la de particularmente para poner a los topados y una de estas tres a vuestra elección darle monstruo o personaje que máquina de guerra en el caso de horda pues eso en caso de horda o legiones puede tener cuatro tropas vale y puedes además tener personaje monstruo y máquina de guerra vale fijaos que algunas unidades tienen un asterisco junto a su nombre por ejemplo las gárgolas denominamos a estas unidades como unidades irregulares porque no son representativas del núcleo pillar del ejército esto quiere decir que son tratadas como tropas desde el punto de vista de creación del ejército incluso si se trata de un regimiento o una horda por tanto escogerlo no desbloquean la opción de escoger más opciones de tropas héroes monstruos máquinas de guerra de hecho deben ser desbloqueadas escogiendo primero un regimiento horda o legión de tropas regulares que habrá casos como han dicho de las gárgolas que aunque sean requerimientos nada más que se podrán las que se podrán en las que las podrás poner si has puesto otro regimiento para anteriormente esto contarían como como tropa vale desde el punto de vista de creación de un ejército vale lo es que pertenezcan al tipo de monstruo héroe monstruo siempre y simplemente cuenta como héroe desde el punto de vista de selección del ejército así que si tiene una horda puedes poner pues colocar colocar un héroe montado en monstruo así como como otro monstruo vale podría pues si tenemos personales montados monstruos como es este caso que tenemos aquí a al vampiro este en dragón que es un héroe monstruo puede ver existen los vampiros un monstruo y creo que no tienen un monstruo normal podría tener un monstruo normal y el monstruo vampiro montado en monstruo vale se podría contaría con una de las otras opciones que es la opción del personaje montado en monstruo contaría como como personaje vale y podríamos también ponerla de monstruo vale a ver que sigamos viendo leyenda viviente adicionalmente si una unidad tiene un 1 entre corchetes después de su nombre de la lista se considera una leyenda viviente y esto quiere decir que sólo una de esas unidades existe y por consiguiente sólo puedes cogerse una única a la vez por supuesto puede darse el caso que ambos jugadores utilicen la misma unidad en ese caso una de ellas debe ser claramente un impostor a la botella decidir al cual bueno simplemente hay unidades a ver no es el caso este pero poner los que las momias no porque no pero que la momia fue una cosa muy 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 rara y que y que nuestro en nuestro lista de ejércitos pusiese momias entre corchetes 1 leyenda viviente 1 vale por lo que podemos tener una unidad de momias en estos récitos no es el caso de las momias repito pero que tengamos por no buscar una que una unidad que sea leyenda viviente vale las que podríamos tener una noticia en nuestro en nuestro ejército si nos enfrentamos a un ejército que tiene la misma también a los muertos y tiene la misma la misma tropa que nosotros la momia pues simplemente pues lo que ha dicho aquí que no es que podría haber una así que una de ellas sería impostora vale el absurdo que es una tontería como una coña del reglamento que para qué sepáis que aunque tú puedes tener una una leyenda viviente tu enemigo también puede tenerla vale pero no se puede tener una alguna de ese tipo vale vamos a tener no sé si habrá en el reglamento alguna lista de ejércitos más de dos unidades con que sea leyenda viviente tú puedes tener una leyenda viviente de cada unidad vale pero solamente una aliados alineamientos resulta que cada ejército tiene un alineamiento puede ser bueno malvado neutral vale realmente solamente podemos incluir aliados de otros ejércitos siempre que los buenos y los buenos y los malos nunca se pueden nunca puedes cuatro para unidades de buenos con valor podría por ejemplo cuatro trocas de tropas de no muertos con el post vale así que puede poner tropas de ejércitos de tu mismo alineamiento por ejemplo pero no del caos creo que son que son también malvados no son neutrales con lo cual podría alinearse con podrían incluirse en una lista de ejércitos de no muertos vale porque son como aliados en el caso de que sea un éxito neutral se puede por ejemplo la liga de rodilla que sé que la idea de rodilla es neutral podría alinearse tanto con un éxito del mal como un ejercito del bien vale los neutrales pueden alinearse con pueden ser aliados de cual de pueden tener aliados de cualquiera de las dos de cualquier ejercito de tanto bueno como malvado vale tengamos en cuenta eso otra cosa tenemos que tener en cuenta que no que podemos escoger el aliado hasta un máximo 25% del límite de puntos de la lista de aliados por ejemplo y que tampoco podemos escoger leyenda de vivientes como aliados podemos poner en una lista de mil puntos digamos no puedes tener más de puedes tener hasta un 25 por ciento de de aliados por cual las que puedes tener hasta 250 puntos de de en aliados valesia se tendría los 750 puntos de en el to normal esto no es 350 puntos a menos que haya mucha suerte porque lo he cogido al azar así que pero mañana que todos son 750 puntos el 75 por ciento del ejército y esto es el 25 por ciento de esto es otro padre del caos es un 25 por ciento de enanos del caos vale pues entonces ahí se estaría incluido estaría bien porque habríamos tenido 75 por ciento de una lista de ejércitos y un 25 por ciento lo habíamos respetado de unidades aliadas y creo que ya está lo dejamos por ahí hasta la próxima